Para mí me pongo con los pelos de gallina y todo, para mí no es algo satisfactorio, para mí es un honor y es un privilegio ser parte de esta familia. Yo he estado, creo que soy la persona que menos nutrientes tenemos en este momento en el cuerpo y he estado súper enérgico por el tema de que siento que todos nosotros no tenemos la M solamente en el uniforme, sino que la tenemos en el corazón. Yo creo que nosotros somos más que una marca de suplementación deportiva, creo que somos más que una marca que solamente está creando superhumanos. Somos una marca guiados por un gran ejemplo, una persona que le mete el corazón a esto. Y eso es algo que nos ríe a nosotros y que todos nosotros, porque me alegra mucho ver los rostros de todos nosotros, los llevamos, los reflejamos y los tenemos interiorizados y es lo que le damos a los demás. Yo atrevo a decir que es el estar más chimba de la feria, yo atrevo a decir que es el espacio más chimba de la feria, la vera más chimba que sea ahí donde todos de verdad le metemos corazón, apoyamos marcas nuevas, estamos entre nosotros, buscamos crecimiento mutuo, tenemos muchos atletas que están cerca de profesionales, estoy a 15 años de competir con el mejor del mundo de mi categoría y me doy feliz y me doy con la responsabilidad, de no solamente por mí, sino por esta marca que todos llevamos en el pecho y que todos tenemos en el corazón de sacarlo adelante. Muchas, muchas gracias. Vamos a seguir metiendo la moral y vamos con toda mutante a romper este año. ¡Vamos! ¡Qué chimba!